Nena deja ya de molestar, solamente quiero ponerme el caviar Pensaron en esa mierda que me hizo muy mal Pensar solo en lo mío, no en lo demás Solo sentarme tranqui y ponerme a flashear Para que yo un tema ya pueda soltar La verdad que a nadie yo quiero molestar Solamente escribir lo que yo quería Nena deja ya de molestar Solamente quiero ponerme el caviar Pensaron en esa mierda que me hizo muy mal Pensar solo en lo mío, no en lo demás Solo sentarme tranqui y ponerme a flashear Para que yo un tema ya pueda soltar La verdad que a nadie yo quiero molestar Solamente escribir lo que yo quería Para mí siempre fue una inspiración Tardes y noches de vivir el hip hop Y siempre yo lo hice con emoción Y no me contradigo en la oración Y eso que no me creo la perfección Solamente fluyo viviendo del hoy Y no pienso caer siempre en el bajón Solamente hago lo que no hiciste vos La verdad que de la música a mí me gusta vivir No me importa si los demás me quieren ver infeliz Yo no soy un tonto, yo solo vivo por mí Por mi forma de pensar, por mi forma de escribir Lo que hago y lo que pienso y no me voy a arrepentir Nunca he sido como vos que vive de los demás Para ser feliz, yeah Para ser feliz, yeah Y si es así prefiero ser infeliz La verdad que lo que escribo es lo que pienso y lo que siento Y la verdad que no estoy enloqueciendo Justo en este momento Solo lo pienso y lo suelto Al fin y al cabo yo escribo lo que siento Así que no me importa diga A mí lo que me diga Yo vivo acá mi vida Con vibra positiva No es mierda negativa Y con vos no pienso ni gastar saliva La verdad ya no quiero nada más Quiero improvisar Quiero escribir y solo pienso flashear Yo, lo que voy a soltar Yo, lo que voy a soltar La verdad que ya no quiero nada más Quiero improvisar Quiero escribir y solo pienso flashear Yo, lo que voy a soltar Yo, lo que voy a soltar Me la deja ya de molestar Suename y te quiero ponerme en caviar Pensar en esa mierda que me hizo muy mal Pensar solo en lo mío y lo de los demás Solo sentarme tranqui y ponerme a flashear Para que yo un tema ya pueda soltar La verdad es que a nadie yo quiero molestar La verdad es que a nadie yo quiero molestar Solamente escribir lo que yo quería Me la deja ya de molestar Solamente quiero ponerme en caviar Pensar en esa mierda que me hizo muy mal Pensar solo en lo mío y lo de los demás Solo sentarme tranqui y ponerme a flashear Para que yo un tema ya pueda soltar La verdad es que a nadie yo quiero molestar Solamente escribir lo que yo quería Yo, no, 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 no CC por Antarctica Films Argentina